Que siempre los mexicanos cuando se van a enfrentar a Honduras sufren, sufren porque se acuerdan un poco de la tradición, lo que vivieron como niños cuando le tocó a México perder, especialmente en la época de Reinaldo Rueda y de Luis Fernando Suárez. Hola mis chavos, sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana de Jaime Lozano vuelve a la actividad en los cuartos de final de la Liga de Naciones con CACAF para enfrentar a Honduras. El proceso de Lozano ha sido positivo hasta ahora, su último enfrentamiento fue contra Alemania donde empató a dos goles. El tricolor se encuentra en camino hacia la Copa América 2024, ahora necesitan asegurar su pase como uno de los invitados al torneo. México juega frente a Honduras. Y tal vez hayas escuchado que en este partido el tricolor tiene que rifarse para calificar a la Copa América, la cual se jugará en 2024 en Estados Unidos. Si es así, tal vez te preguntes, ¿por qué nos jugamos ese pase a la Copa América contra Honduras? ¿Qué tiene que ver Honduras aquí y qué pasa si México pierde? Asimismo también escucharemos a la prensa oficial de Honduras. En San Pedro Sula, recuerdo un empate dos por dos con calor. La actual generación del fútbol hondureño toca bien la pelota. La mejor cancha que tiene Honduras en este momento es la grama del Estadio Nacional. Ojalá que Reinaldo Rueda exija que se la marquen más ancha, porque de local Honduras intentará obtener un resultado favorable. En una buena cancha jugaremos de igual a igual y los mexicanos obviamente tendrán una ventaja porque ellos son más técnicos y juegan siempre en buenas canchas. Pero en base a lo visto contra Cuba y contra Granada veo alguna posibilidad y sobre todo por la parte emocional que siempre los mexicanos cuando se van a enfrentar a Honduras sufren. Sufren porque se acuerdan un poco de la tradición, lo que vivieron como niños cuando le tocó a México perder, especialmente en la época de Reinaldo Rueda y de Luis Fernando Suárez. México tiene un trauma con Honduras, es lo que Salvador Nasralla comentó sobre la selección mexicana. Así es mis chavos. México tiene un trauma con Honduras. ¿Qué opinas? No olvidemos que México necesita ganarle a Honduras para meterse a semifinales y con ello tiene la garantía de asistir a la Copa América sin importar lo que haga en el Final Four, en el cual Diego Coca fue despedido por no haber calificado a la final. Si Honduras da la campana y derrota a México, entonces vendrán un montón de críticas y se pondrá sobre la mesa la continuidad de Quiñones en siguientes convocatorias. Pero además de eso, el tricolor tiene chance de conquistar su pase a la Copa América a través de un repechaje a un solo partido. Bueno chavos, ¿qué opinan ustedes? Comenten aquí abajo. Recuerden que todo el fútbol mexicano aquí en un solo canal. ¡Gracias!